¿Cómo podría el hombre pagar el inmenso amor que Dios le da? ¿Cómo es posible que siendo el rey dejara su trono y su gloria? Lo que Él hizo por mí no tiene explicación De tal manera Dios nos amó Que la vida con su muerte Él nos regaló ¿Cómo podría pagar ese favor? Me juntando las estrellas Porque todo lo que soy le pertenece a Él No imaginaba poder recibir Tanto amor solo para mí Cuán gran favor al venir a nacer Compartió con nosotros su gloria Lo que Él hizo por mí No tiene explicación De tal manera Dios nos amó Que la vida con su muerte Él nos regaló No necesariamente No necesitas ¿Cómo podría pagar ese favor? No necesitan No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Se lo debo a Él, lo que soy, lo que soy, se lo debo a Él, de tal manera Dios nos amó. De la vida con su muerte, Él nos regaló, ¿cómo podría yo? ¿Cómo podría pagar ese favor? Ni contando las estrellas, porque todo lo que soy le pertenece. ¿Cómo podría el hombre pagar el inmenso amor que Dios le da? ¿Cómo es posible que siendo el rey, dejara su trono y su gloria? Lo que Él hizo por mí, no tiene explicación. De tal manera Dios nos amó, que la vida con su muerte, Él nos regaló. ¿Cómo podría pagar ese favor? Ni contando las estrellas, porque todo lo que soy le pertenece a Él.